Que estúpido. Llevo la vainita. 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 Lo voy a desafiar a los que me imagino, a las que me dicen. Amón. Que a los mejores que los me hicimos ever. Yo soy JBV. Todos esos picos de Mito que se cuiden, ya llegó la bazooka. Vengan los OZ. A la villa, a la fruta. Los fritos andan en la calle que se tire, que lleve yo. Los fritos andan en la calle 2018 que se preparen, que la razón que está aquí. Los bateadores del 2018 se preparan, que los voy a apunchar toditos. Voy a desafiar a todos los chores que están en la calle del 2018 porque soy el mejor. Hay un piche que por la zona norte de Villamaya que tira duro, que se prepara, que el duro está aquí. Hay un tipo que en el kilómetro 25 que le da duro la bola. Mentira, el duro está aquí. Desafío a todos los chores de 2019. Dique que corren. Nos vemos en la ruta. ¡Hoy piche de la República Dominicana soy yo!